Ok campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mortal Kombat X para dispositivos Android Ya solamente quedan un par de horas para terminar este desafío, pero igual lo quería hacer porque quería demostrar En realidad vamos a ver esto aquí, si, todo bien, si, ok Vamos a comenzar una vez por todas, si, espero que el internet se porte bien, espero que el dispositivo se porte bien Así que vamos una vez por todas Yo sé que muchos de ustedes los terminaron, felicidades La verdad les iba a hacer un acceso anticipado de lo que era Scorpion Pero ya dentro de 3 horas ustedes van a poder ver el desafío, así que no es necesario Lo que sí les voy a mostrar es el de... el señor Quintaro, para que lo puedan ver, si A ver, a ver, eso es trampa, ella es de plata y nosotros somos de bronce, cuidado, cuidado Venga acá ¿Para dónde vas? Venga acá también La verdad es que hoy no voy a poder mostrarles el inicio del desafío de Scorpion Porque en realidad ya a la hora que se habilita no voy a poder estar, no voy a poder jugar Pero mañana, hoy es jueves, mañana viernes, sin falta, les voy a mostrar Cuidado, cuidado, el acceso anticipado de Quintaro, para que lo puedan ver Y, obviamente la primera parte del desafío de Scorpion Y tratar de ver si les puedo hacer el level up por ahí mismo, si Para no demorar tanto, si Por error completé una de las torres No se rían de mí Por error completé una de las torres, creo que aquí puedo hacer esto, sí Así mismo nos vamos, no voy a cambiar el equipo ni nada Y bueno, la verdad es que esa batalla hubiera sido bastante interesante Porque era con el Jason, no recuerdo el nombre ahorita mismo Y que todo el mundo quiere Que siempre me pregunta de dónde salió ¡Oh! Ok, hermano Ahora, mira Pórtate bien, Oni Ok, ya dormieron En serio, Ermac Gracias, Cassie Ok Segunda torre completada La cuarta torre fue la que completé por error Como pueden ver aquí A ver Sí, vámonos así mismo con ese mismo equipo Magia oscura tiene esta torre Bien chicos, ¿y qué opinan de estos personajes? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué personajes les gustaría ver para la siguiente actualización? Ok Ok, la magia oscura es para quitarnos vida Qué mal en realidad Vamos a tratar de terminar con esto rápidamente Ok 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 K Y ya está Mortal Kombat a los combates Ha sido una de las mejores ideas Que ellos siempre han tenido sobre este videojuego Ok Ya solamente vamos a hacer un par De batallas en la última torre Y terminamos con esto Por cierto Que les pareció el envelope del señor Borracho A ver, comentenme Que piensan si el personaje tendrá suficiente Nivel para ser parte De su equipo Aquí necesitamos a un Kenshin Perdón, esto está mal Así sí, ok Vamos a buscar A un señor Kenshin Ok Vamos a usar a este Obviamente Vamos a llegar a un señor Borracho Implacable Se llama Se llama Jason Vamos a llevarnos A alguien especial Aquí Donde está Vamos a llevar el señor Raiden Todas mis cartas están al máximo Así que No debería ser mucho problema Ganar esta batalla Aunque ahí está El Raiden Del otro lado del equipo El que es el Raiden oscuro Que es inmune A casi todo Ese Raiden es una belleza En realidad Muy bien Ok Vamos a encendiarte Saben A pesar de que Alguien escribió en estos días De que aquí no es Fatality Siempre me gusta Tratar de terminar las batallas Con algún tipo De esos combos Muy muy especiales Voy a hacer algo Ahorita Dentro de un rato Si yo creo que si lo puedo hacer Vamos a ver Vamos a seguir con todo esto Voy a tratar de usar personajes Que tengan Golpe de entrada Y vamos a hacer Una pequeña locura Guau Eso Muy bien Noqueado Eso es lo importante Cuidado Te salvaste Te salvaste Porque te iba a aplicar Eso Venga Venga Vaya a dormir Por eso es que mi personaje favorito Siempre va a ser Raiden Ok Solamente un par De batallas Más Oigan Por cierto Nadie me aclaró Si sabían la historia De por qué Hanzo Asashi Se llama Hanzo Asashi Pero es Scorpio Yo estuve leyendo en internet Como ya les he dicho anteriormente Y la verdad es que la historia Es muy buena En serio No No A dormir A dormir Saben que lo interesante De esta etapa Que esos personajes Regularmente Y tratan de hacer más daño Cubrirse Y todo eso Vaya a dormir Vaya a dormir también Saben que Quanchi Fue el responsable De que Mataran a la familia De Hanzo Asashi Fue Quanchi Señores Quanchi es el culpable Ok Vamos a ver algo aquí Vamos a modificar Al señor Bueno Necesito otro Kenchi Pero Vean por aquí Vean por aquí Voy a Hade A su momento Vamos a usar Hade Pero vamos a cambiar Al Kenchi Ya sé a cuál voy a usar Vamos a usar El Kenchi poseído Que también tiene Un golpe de entrada Este señor Que está aquí Y así vamos a poder hacer Lo que les decía Que voy a hacer Si Vamos a tratar Retrato a estos personajes Con puro golpes De entrada Vamos a ver Si me funciona Observen Golpe 1 Golpe 2 Uno más Cuidado Golpe 3 Miren la vida En serio Te voy a poner así Ya Hay un golpe De nuevo Wow Otro golpe más Yo creo que Hade Se va a encargar Por él ya Bueno Todavía ese golpe No Yo creo que A ver Se quitó 3000 Vamos a ver Cuánto quita 4444 Bueno Creo que todos Están ahí Más o menos Sin ningún golpe Ah que malo No puedo tirar Hade Y borrarse Porque los golpes Borrex No hacen su efecto Ok Ya se fue El primero Creo que este Me va a dar Su Special 2 Con un golpe Bastante especial Yo sabía Que se iba a pasar Ok Solo falta Tu Jack Y de ti Se va a encargar Kenchi Meteoro Pegaso Vean Que belleza Derrotarlo Solamente Con Golpes De entrada Había pensado En eso Hace rato Por la habilidad De borracho Más que nada Aunque hay otros Personajes También que hacen Eso Pero Quiero usar Todo eso Ok Ya estamos Listos Para esta parte Así que Vamos a dejar La miniatura Aquí Ok Si Gracias Y vamos A derrotar De una vez Por todas Al señor Borracho Nivel 50 Fusión 3 Ok Observen algo Aquí Solamente Tengo dos Clases Diferentes Porque Recuerden Que borracho Tiene una habilidad Este jefe Borracho Tiene una habilidad Especial Que es Que Él se vuelve Inmune A la clase Por lo menos Borracho Y Kenchi Son de artes Marciales Pero sin embargo Hade Es de otra clase Así que Vamos a hacer La variación Así Para ver Si le podemos Ganar Oye Ellos son de clase Diferente ¿Cómo así? ¿También artes Marciales? Sí Qué feo Te portas Ok Creo que Vamos a tener Que salirnos Porque No le van a dar ¿Dónde van a hacer El golpe Que quería Que le hicieran? Sí No le va a hacer Tengo que variarlos Completamente No Ni siquiera Lo van a tocar Oye Cuidado Así que Vamos a salir Un momento Y voy a tener Que variar Toda la clase De los personajes Vamos a ver Ella también es Artes marciales Así Es lo mismo Ok Vamos a hacer Algo diferente Obviamente Necesito Borracho Pero Necesito Aquí Más Por aquí No Te queda Ya lo usamos Para la vez pasada No voy a usar Te queda Vamos a usar Vamos a usar Al señor Erron Black Necesitamos Cambiar A Kenshin Déjenme ver El otro Kenshin El que es Balanceado No recuerdo El running Bueno Es la misma Clase Así que No vale la pena El Kenshin Balanceado A ver Si Vamos a aprovechar Vamos a rerron Black Que importa Creo que aquí Si nos vamos No te va a ir Bien borracho Esta vez Ese escudo Tuyo No va a funcionar Créeme Créeme Que no va a funcionar No va a funcionar No va a funcionar No va a funcionar Oye, ellos son artes marciales también ¿En serio? Oye, lo derrotó Pensé de ver el tirado de Ron Black Pero bueno, no importa La verdad es que bueno, el personaje El único detalle para mí, sinceramente Cuando lo llevé al máximo fue lo de la vida Lo de la resistencia a la vida No sé por qué sentí que tenía tan poca vida Pero bueno, aquí está la última carta Otra carta, su carta de equipamiento Muy bien, gracias Que es lo importante Y obviamente otra carta que se va a volver crédito y almas Así que bueno, campeones Gracias siempre por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte de esta pequeña program familia Se les quiere un mundo Pronto vamos a poder tener al señor Scorpion ¿Cómo se llama? Hanzo Hasachi Hanzo Hasachi Para poder ser parte de nuestra colección Así que nos vemos en un próximo video Saludos, campeones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!